Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Aunque no me lo quieran creer, tengo, respecto de la frase que nos desrejó ayer Alberto Fernández, tengo sentimientos encontrados. Alguna vez, cuando llegué por primera vez a Europa, en 1990, en el aeropuerto de Barajas, en España, ante un perdidor de aduanas que me daba vueltas, si me sellaba o no me sellaba el pasaporte y me daba ingreso, bueno, lo miré a los ojos y le dije, ¿sabés qué soy yo? El bisnieto de un gallego muerto de hambre, que llegó a la Argentina hace 100 años, huyendo de España, y que mi país le abrió las puertas y el corazón, y lo recibió y pudo construir su historia. Porque por eso me da mucho asco lo que me estás haciendo vos, en este momento. El tipo me miró con cara de culo, me selló el pasaporte y me lo dio. Esta historia, que viene desde hace 500 años, que es una verdadera maldición malinche, esta pelea entre los que bajaron de los barcos y los que estaban acá, es una pelea vieja. Y hoy no es tan lineal. En la Argentina esta pelea tiene 200 años. Algunos que bajaron de los barcos construyeron la Argentina blanca, la cultura blanca, la cultura hegemónica, predominante, asociada a las oligarquías locales, normalmente todas proimperiales. Esos audos superiores que construyeron esa Argentina blanca, se mezclaron con los otros. Los otros que construyeron un esquizaje, un esquizaje que también bajó de los barcos y se asoció a nuestras más genuinas tradiciones originarias. Por eso, a fin del siglo XIX, los anarquistas, las izquierdas, todo ese pensamiento que creñía y se mezclaba en los suburbios de Buenos Aires. Por eso, esta mezcla de cosas que yo quiero poner arriba de las mismas, Alberto, que se proclama pro-euro europeo en una fuerza política que reivindica para sí con sus más profundas tradiciones nacionales y populares que anidan el peronismo, por ende anidan en el esquizaje y expresan mayoritariamente corrientes no sólo opuestas, atagónicas a ese pensamiento. Yo creo que lo que Alberto quiso decirles y no les salió del todo bien es miren españoles que acá vinieron millones de ustedes cuando España estaba con una mano atrás y otra adelante a la América contribuyeron en cualquiera de las dos trincheras a ser lo que son. ¿Cómo no miro mi propia historia? Allá en 1865 llegaba de Italia desde un lugar del sur mi bisabuelo Giovanni Batista de Lía y claro mis hermanos algunos de mis hijos fueron al pueblo de Giovanni Batista. Por el lado de mi vieja mi abuelo llegaba allá por 1900 días a la Argentina y era un español un español de izquierda que siempre abrevó y atapó el constructor de la fora en el anarquismo. Por eso todo está mezclado. Hay una cultura predominantemente blanca y hay una cultura de mezquitaje que supo mezclarse y que termina siendo negra. Yo soy culturalmente negro. Si hubieses sido blanco me hubieses ido muchísimo mejor en la vida. Aún en nuestra fuerza política en nuestra fuerza política es mucho mejor ser blanco que negro. Los negros nunca vamos en las listas. los libros siempre miramos con la ñata contra el vidrio los momentos decisivos de la historia aunque ya hemos sido protagonistas. Por eso este tema nos conmueve, nos moviliza, nos agita, nos llena de contradicciones. tampoco comparto que haya que descuartizar a Alberto en la plaza pública pero tampoco es menos cierto que queda de manera palmaria puesta arriba de la mesa las diferencias que tenemos cuando miramos para atrás que también traza diferencias a cuando miramos para adelante cuando salimos para adelante. Por eso por eso qué bueno qué bueno evocar aquel tema que en algún momento nos regalaron Amparo Ulloa y Gabino Palomar en la maldición de Malín que quiero decirle a los a los despreciadores del pesquizaje que en 500 años murieron 800 millones de aborígenes 80 no, no lo especifico 80 millones de aborígenes en 4 años 80 millones producto de matanza de Alfa solamente la matanza de un año y medio en la generación del 80 en la campaña del desierto generó un millón 600 mil muertos hubo etnias en nuestro país como los zonas que los mataron absolutamente a todos absolutamente a todos por eso este tema nos cruza nos divide y si hay una grieta una grieta en la Argentina es la grieta cultural la grieta que excluye la grieta que confronta la grieta que nos divide el pro cambiemos que son solo blancos muchas veces son eso el garquerío blanco que nos mira con profundo desprecio a todo lo demás y quien vota cambiemos el que no es blanco y quiere ser blanco y por otro lado se expresa al frente de todos al penalismo al mestizaje al negro leal de clase y leal de origen que no quiere ser otra cosa que lo que es ojalá algún día es y cine excluido un abrazo grande para todos compañeros que no quiere ser que no quiere ser Gracias.